Para el que no nos conoce, somos Tender Una Mano, la Asociación Civil Sin Pines de Lucro para ayuda a familiares y personas con Alzheimer. Bueno, es todo a pulmón lo que hacemos. Y quería como hacer una historia de lo que hemos hecho durante todo este tiempo, que empezamos en el 2010, cuando yo lo traigo a mi papá, con Kiko Meréndez, que siempre lo voy a recordar porque para mí fue un pilar fundamental, y con María Ludigiacomo, la terapia ocupacional, y ahí comenzamos a trabajar todos juntos. Va viniendo gente nueva, por ahí algunos se cansan, otros siguen la lucha, pero bueno, todos tirando para adelante para ver si podemos concientizar y trabajar en bien de la comunidad, en este caso. Bueno, me gustaría que Graciela cuente un poquito lo que hemos hecho durante todo este tiempo. Bueno, gracias, que a todas las noches. Sí, yo soy Graciela Tardo y estoy en la Asociación Tender Una Mano desde el año 2011, que recibió una invitación de Susana, y de ahí en más empezamos a trabajar juntas. Desde entonces hicimos charlas siempre con profesionales, con neurólogos, psiquiatras, y bueno, tuvimos los talleres que primeramente funcionaron en la escuela número 3, en el centro profesional, a cargo de María Ludigiacomo, y bueno, era un grupo... Sí, ahí hicimos los talleres para cuidadores, para preparar los cuidadores, creo que se hicieron dos años, ¿no? Y también para personas con Alzheimer, en este caso, donde también se hacían manualidades. Después participamos en las ferias emprendedoras, donde también se llevaban los objetos que se hacían, en el taller se vendían. Otra de las actividades que tuvimos, aparte de los talleres, fue la charla con los familiares. Sí, fueron importantes. Sí, fueron importantes. Y después de eso, de ahí nos mudamos al SIC. Sí. Nos mudamos al SIC y en ese momento comenzamos con los talleres ya para prevención. Primero estuvieron a cargo de Ludigiacomo y en este momento están a cargo de las licenciadas Sofía Berterrey y Florencia Echegarra. Bueno, yo soy Sofía Berterrey, soy licenciada en Terapia Educacional y estoy encargada de dar el taller de estimulación cognitiva. Me gustaría primero explicar un poco qué es el Alzheimer, que es una enfermedad física que interviene en las estructuras cerebrales, digamos, que va generando deterioros cognitivos y celulares y esto desemboca en atrofias. Bueno, tiene como distintos síntomas. Al principio las personas tienen olvido, les cuesta nombrar las palabras, pero después esto va progresando, o sea, es una enfermedad progresiva que en este momento no tiene una cura. Sí tiene una medicación para apalir un poco los síntomas, pero no tiene cura en este momento. Y bueno, lo que se trata de hacer en los talleres, como dijo Susana, en este momento están por el lado de la prevención, digamos. Y viene gente de todas las edades, porque tenemos gente desde 40 y 50, hasta ha venido gente de 80 años. Y bueno, la idea, como también es tan diverso el grupo, es armar ejercicios no solamente para la memoria, sino también para la atención, del lenguaje, todos ejercicios así muy dinámicos. Y también pasar un momento agradable, es una oportunidad también para socializar mucho entre las personas. Y no solamente nos dedicamos a hacer los ejercicios ni nada más, sino que se festejan cumpleaños, hacemos juegos, es como muy dinámico el taller. ¿Sociabilizarse ayuda? Mucho, mucho.